Hola amigos, soy Yero39 y en esta ocasión vamos a ver el programa Inkscape, pero con una peculiaridad. Y es que me acaban de confirmar, he escrito un email a la empresa Wacom, que es de tarjetas gráficas, de tarjetas gráficas para dibujar. Y os voy a confesar una de mis grandes aficiones, que es el dibujo. Y llevo mucho tiempo queriendo hacerme con una tarjeta de dibujo, una Wacom, y he preguntado por fin a la empresa directamente por la compatibilidad con Ubuntu, con Linux en general. Esto ha salido muy mal. Vamos a retroceder. Inkscape no es de los mejores programas para dibujar a mano alzada. Pero vamos a intentar hacer algo. Vamos a hacer nuestra versión del pingüinito Tux. Tened en cuenta que estoy dibujando con el ratón. Y de ahí mi intención de hacerme con una tableta. Porque espero utilizarla positivamente en aras de la creatividad y el entretenimiento para hacer mis caricaturas y mis dibujos. Que llevo muchos años practicando en privado. Y por qué no hacerla en público. Con el ratón es sumamente difícil dibujar. En cambio con una tableta gráfica. Pues se le puede dar más rienda suelta al arte de cada uno. Como veis, se puede dibujar perfectamente a mano alzada. En Inkscape, lo único que con un lápiz sensible a la presión, pues sería mucho más fácil. Vamos a seleccionar nuestro pingüino. Vamos a colocarlo ahí. Y le vamos a dar un colorcito naranja al pico. Para darle un toque de color. Y vamos a dibujarle las patillas, ya que estamos. No, pero así no. Ya os digo que con el ratón es sumamente difícil dibujar. A Tux suelen ponerle las patas así. Y así se las voy a poner yo. Voy a elegir otra vez el negro para terminar de dibujarle la parte de abajo. Esta es la otra mano, se supone. Me ha dibujado en negro esto, pero rápidamente lo voy a cambiar a amarillito. Le voy a dar un toquecito de brillo para crear cierta perspectiva. Y bueno, pues solo quería comunicaros eso y haceros una consulta. Si algunos sabéis, tenéis o conocéis a alguien que tenga una tableta Wacom con Ubuntu, por supuesto, y le ha dado algún problema de incompatibilidad, pues me haríais un gran favor comunicándomelo, porque es que la voy a encargar ya. Entonces, cuanto antes me comentéis qué tal funciona y si merece la pena, pues antes podré solucionarlo. Y dedicarme a hacer dibujos en condiciones, no como esta chapucería, que es lo máximo que se puede hacer con el ratón a pulso. Así que, con esta decisión que he tomado, haré un unboxing de esos que he visto tanto y que me apetece hacer. Compartir con vosotros cuando me la traigan, la instalación y ver la compatibilidad, porque he estado geando vídeos y no he visto gran cosa sobre el tema. Solo he visto uno en que realmente funcionara, dijeran que funcionaba bien desde la instalación. Simplemente conectándola, la verdad es que siempre he visto y me he fijado que en configuración del sistema hay una opción para tarjeta gráfica Wacom. Y parece ser que aquí se configura sin ninguna dificultad. Cuando me la traigan, ya os comentaré cuál es el resultado. No os lo comentaré, lo viviréis en directo. Así que, con esta versión chapucería en Inkscape de Tux, un poco tristón, esperemos que el próximo dibujo sea de más calidad y esté más alegre. Bueno, pues me despido de vosotros y no olvidéis, hacedme ese favor. Si sabéis algo sobre el tema de las tabletas Wacom trabajando en Ubuntu, pues hacedme un comentario. Un saludo a todos amigos y espero poder haceros un dibujito de vez en cuando a medida que vayamos haciendo los tutoriales. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos. ¡Gracias!